Hola, yo soy Carlos Padial, hago vídeos, escribo cosas, también he dirigido una película ahora que es algo muy gordo, he publicado un libro que se llama Doctor Portuondo, colaboro en Buenafuente, no sé, hago cosas. Hola, yo soy Desiree Feds, soy crítica de cine y periodista y sobre todo me especialicé un poco en cine fantástico y de terror, de ahí también mi implicación con mi relación con el Festival de Cine de Sitges, aparte hago cosas en televisión, en radio, bueno, hago un poco de todo, pero todo siempre centrado en la crítica de cine. En esta ocasión hemos venido a Tracking Bilbao para presentar algo muy gordo, que es la película que he dirigido, protagonizada por Berto Romero, con Carolina Vann, Carlos Areces, Miguel Loguera, Javier Botet, y hemos venido a presentarla, yo calidad de director y bueno, y tú como persona que sabe de cine realmente. Bueno, y sobre todo como persona muy implicada en la película, porque es un proyecto, cuando trabajas en esto, en la crítica, normalmente recibes las películas una vez están hechas, en este caso he tenido la ocasión de conocer el proyecto desde que era simplemente una idea, un comentario, bueno, que salía en una charla entre Berto y Carlos, y seguir todo el proceso, y para mí ha sido muy interesante porque he visto como, tanto en el proceso de gestación de la película, como dentro del rodaje de la película, como una vez se estrena la película, y en la propia película se activaban muchísimos temas que como periodista, como crítica, como persona que se dedica al cine, creía que eran interesantes de abordar, ¿no? De en qué punto está el cine ahora, en qué punto está el cine español ahora, qué pasa con, hasta qué punto es invasivo el espectador a la hora de tomar decisiones cuando se hace una película, y entonces nos pareció interesante cuando, cuando invitaron a Carlos a presentar su película en tracking, me comentó que igual estaría bien que viniera yo también como conocedora del proyecto y de cómo está el cine un poco en la actualidad, para desglosar un poco la película y explicar toda esta trascendencia, ¿no? Todos estos temas que están ahí, que son muy interesantes y que yo creo que es un momento en el que el cine necesita debate, necesita discusión y justo algo muy gordo es una película que da pie a meterse de lleno en todo esto. Yo debo decir que me entusiasma tracking Bilbao, es uno de mis festivales favoritos, creo que tanto yo como otra gente que conozco tenemos enorme estima al festival por lo original de su propuesta, por lo próxima que es la organización, por el tipo de invitados, yo creo, hay como una selección siempre de invitados año a año que uno suscribiría si hiciera un festival, suele estar más o menos todo el mundo que te interesa en ese momento, y eso hace que sea un honor venir y en mi caso a ser la tercera vez que vengo, o sea que estoy encantado con el festival. Bueno y para mí estar en venir al tracking siempre es un honor aparte porque yo creo que sois pioneros, un poco en detectar que era absurdo hablar del audiovisual en la actualidad sin tener en cuenta que el audiovisual que se hace ahora es igual de interesante para internet, como para cine, como para televisión. Pioneros en detectar esto, en quitarse como esta cosa casi clasista, de entender el internet como una cosa secundaria, una cosa residual, y aceptar y entender e integrar y darse cuenta de que mucho o gran parte del audiovisual más interesante que se está haciendo en la actualidad está en internet, nosotros hemos descubierto cosas que nos gustan muchísimo gracias a tracking y nos hemos alegrado cuando habéis programado a otra gente que admiramos muchísimo y que teníamos la sensación de que no tenían todavía el espacio que merecían, y festivales así son fundamentales para que toda esta gente empiece a darse a conocer y tenga la opción de la oportunidad de enseñar sus trabajos. Gora tracking. Gora, Gora tracking. Siempre tú como tracking. No sé. ¿Con qué puño? Con este, ¿no? No lo sé. No tengo ideología. Con ese, yo con ese. Vale, con el leder. Gora tracking. Gora tracking. Todos somos de derechas. Gora tracking.